En la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, queremos en el día de hoy llevarles un mensaje de paz, un mensaje de Navidad. Y especialmente recordarles a todos los padres de familia que esta Navidad es de los niños, que en esta Navidad se deben rescatar todo lo que son los derechos de los niños. Los niños tienen derecho a la alegría, los niños tienen derecho al amor, los niños tienen derecho a la salud, a que oportunamente los lleven a las vacunas, a los controles de crecimiento y desarrollo. Los niños tienen muchos derechos, también debemos enseñarles los deberes, pero muchas veces estamos en Zapatoca violando los derechos de los niños. Entonces que en esta Navidad saquemos este espacio para estar en familia, para estar con los niños, para rescatar todos los valores que deben tener. Cuando la familia está unida y especialmente en estas épocas de vacaciones y de Navidad, pues todas las cosas van a funcionar mejor. Queremos en Zapatoca niños más sanos, queremos en Zapatoca niños más felices. Es por eso que esta nota de salud quiere entonces que todas las familias vivan una noche de Navidad llena de alegría, llena de amor, llena de unión familiar. Que todos esos problemas de pronto se dejen a un lado y que nos propongamos que toda la familia sea más feliz. Especialmente los niños, los niños deben tener siempre una sonrisa en sus labios. Eso es un deber de los padres de familia y de todos nosotros los adultos. Entonces vamos a rescatar esos derechos de los niños. Pero especialmente como es la nota de salud, recordarles a todos los padres de familia la importancia de que los lleven a los controles de crecimiento y desarrollo, de que les apliquen las vacunas oportunamente, de que les den una buena alimentación, de que los niños tengan un buen estado nutricional. Ese es el mensaje que queremos dejarles a todas las familias de Zapatoca. Y que ojalá esta Navidad entonces esté llena de alegría, esté llena de paz, esté en unión familiar y que todos los niños de Zapatoca pasen una feliz Navidad en unión de sus padres, en unión de toda su familia. Una feliz Navidad para todos los zapatocas de parte de la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual.